El fin del efectivo es una realidad y cuanto antes lo entendamos, mejor. Tienes que adaptarte a los cambios tecnológicos. Internet ha tenido implicaciones positivas e implicaciones negativas y la creación del dinero digital va a tener exactamente las mismas consecuencias. La parte positiva de Internet es que ha permitido que la información fluya de forma horizontal, mientras que antes fluía de forma vertical y había muchísimas barreras de entrada a muchísimas industrias. Gracias a Internet esto ha cambiado por completo y ha generado una ola de oportunidades que antes no existía. La parte negativa de Internet es que, como con cualquier evolución tecnológica, tienes que ejercer cierto autocontrol. Porque si no ejerces ese autocontrol, la tecnología te acaba controlando a ti en vez de que sea al revés. Por eso tantas personas están pasando tantas horas al día consumiendo contenido en vez de generarlo. Son esclavos de la tecnología en vez de que la tecnología sea una herramienta para ellos. Con el dinero digital va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a ver nuevos niveles de esclavitud mental, no porque las CBDCs vayan a ser negativas, sino porque la gente no va a saber controlarse y la gente no va a saber reaccionar ante esta tecnología, que es una versión mejor del dinero. Estamos muy contentos de haber dejado atrás las conchas de mar y entendemos que el efectivo puede acabar estando en la misma categoría que las conchas de mar. Una tecnología antigua que nos sirve del propósito, que es transmitir valor entre personas, que de forma digital probablemente lo hagamos de una forma mucho más eficiente que intercambiando papelitos físicos. ¿El aprendizaje de todo esto cuál es exactamente? Pues el mismo que con internet. Las personas que se adaptaron, por ejemplo, a Amazon, lo que han hecho ha sido ver cómo sus modelos de negocio, sus pequeñas y medianas empresas, han sufrido una explosión en ventas. Ha traído muchísimas oportunidades para aquellos que se han adaptado al cambio. Aquellos que se han resistido al cambio, las pequeñas y medianas empresas, aquellos que no han querido digitalizarse, se han visto cómidos por aquellos que sí que se han adaptado. Y con las CBDCs va a ocurrir exactamente lo mismo. Con la creación de una nueva tecnología siempre ocurre lo mismo, que es que hay ganadores y perdedores. Y no depende de la tecnología, depende de cómo tú reacciones ante esa tecnología. La tecnología en sí no es buena ni es mala, depende de cómo lo utilices. El problema del fin del efectivo no es que sea el fin del efectivo, sino que la gente no se va a querer adaptar a esta realidad. De la misma forma que ha habido muchísimas personas que no se han querido adaptar a internet, no se han querido adaptar a Amazon, no se han querido adaptar a las redes sociales y se han perdido toda la ola de crecimiento que ha habido con las redes sociales desde el año 2007. Se está volviendo a repetir exactamente la misma historia, pero 15 años más tarde y con algo que va a ser muchísimo más grande que internet, que es la digitalización del dinero. Internet ha traído algo espectacular, que ha sido la digitalización de la información con todos los beneficios que esto ha traído. Pero es que esta ola va a ser más grande que las anteriores porque el dinero es casi igual de importante o incluso más, dependiendo de quien lo diga, que la información. Porque el dinero es lo que mueve el mundo, es lo que transmite valor entre las personas. Es como nos relacionamos entre nosotros y esto se va a digitalizar por completo. En 2023 tienes la oportunidad de invertir en empresas que van a ser los futuros Amazon, los futuros Google, YouTube, Meta, pero del sector de blockchain o DLT. Y no, no es Bitcoin, no es Ethereum, es los raíles de comunicación de las CBDCs. Esto a la gente no le gusta, es una opinión extremadamente impopular en el sector de las criptos, pero es una dosis de realidad para aquellas personas que creen que Bitcoin es una alternativa al sistema financiero. Bitcoin no es una alternativa al sistema financiero, los bancos centrales están muy tranquilos si el competidor es Bitcoin, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse, entre otros motivos porque la creación de blockchain o DLT ha sido desde el principio mejorar el sistema de comunicación del dinero. Para eso han permitido que se cree, por eso están implementando ISO 20022, que comenzó hace un par de meses y va a terminar en noviembre de 2025. Va a ser la mayor transferencia de riqueza de la historia. Blockchain o DLT, es lo que la gente conoce como esto de aquí, que no puedo explicar en vídeo porque si no me tiran el vídeo abajo. De hecho, hay muchísimos críticos de este proceso, pero es un proceso que va a ser necesario porque las deudas no se pueden pagar. Es literalmente impagable, los gobiernos se han apalancado demasiado y hace falta reiniciar el sistema de alguna forma. Lo van a reiniciar digitalizando todo el dinero, dejando atrás un sistema contable y empezando uno nuevo desde cero que va a estar basado en blockchain o DLT.